Con el objetivo de rendir un homenaje a la bella hija del sol en el marco de su aniversario número 102 y dar un mensaje a la ciudadanía de vida saludable, el Club Corredera de Barranca Bermeja madrugó este 26 de abril para correr 10 kilómetros en el puerto petrolero. Un convocatoria para conmemorar los 102 años de vida de Barranca Bermeja, porque queríamos integrarnos de alguna manera, pues intentamos estar en el desfile pero no nos dejaron pues porque es de instituciones educativas, entonces hicimos nuestra propia conmemoración saliendo por las calles de la ciudad, recorrimos 10 kilómetros diciéndole a Barranca Bermeja que la queremos mucho, que trabajamos acá, que producimos acá y que Barranca Bermeja es linda y que nos estamos preparando todos para la media maratón del sol el próximo 18 de agosto. El punto de partida y de llegada fue el emblemático Cristo Petrolero. Este club lleva alrededor de 5 años corriendo y al mismo tiempo incentivando a los ciudadanos a que el deporte es la mejor herramienta para prevenir enfermedades futuras. Mucha gente está corriendo hoy en la ciudad, antes éramos 10, 20, hoy en día, hoy por ejemplo salimos como 100 personas en la mañana, por la noche, a toda hora está saliendo gente a correr. La pandemia nos dio un impulso, digamos que la gente tomó más conciencia de que hay que hacer deporte, pero nacimos en el 2019, ya somos parte de la Liga de Atletismo de Santander, de la Federación Colombiana de Atletismo. Por esto, el representante del club corredera, el reconocido periodista Wilson Lozano, invitó a la comunidad a ser parte del club y asistir a los entrenamientos. Y estamos haciendo los martes y los jueves técnicas de carrera para que usted aprenda a correr sin lesionarse, eso se hace en el Estadio Daniel Villa Zapata y en los fines de semana y entre semana hacemos también fondos para que la gente esté corriendo. ¿Qué es lo que queremos? Que Barranca Bermeja cambie sus hábitos, que tenga un estilo de vida mucho más saludable y creo que de a poquitos estamos aportándole nuestro granito de arena a la ciudad para que esto se logre. En agosto del presente año se realizará una nueva versión de la Media Maratón de Barranca Bermeja, por eso la invitación es para que si desea participar, esté pendiente a toda la información de las redes sociales del club corredera.